Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Ojeda de Soloparamecanicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy es mates y tenemos un nuevo video. Hoy vamos a ver todo lo que es el sensor de velocidad, vamos a ver los tipos de sensor de velocidad, características y cómo cambiarlo. Así que acompáñame a verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.